Soy el signo de Libra y durante el mes de mayo este será tu prognóstico. Mi nombre es Nazaret, soy astróloga y taróloga y puedes encontrarme en www.wego.es. Si necesitas una consulta más detallada, pues simplemente voy a dar unos matices un poquito generales como consejo para ti en este mes. Veamos, realmente puedes estar sometido a algunas presiones, realmente sí que es cierto que está marcado el signo de Libra ahora por una T cuadrada entre signos cardinales, porque viene generando un poco de tensión y esto realmente nos seguirá liberando hasta la segunda mitad del año a este signo, pero bueno, pese a esto no significa que todo vaya a ser negativo, para este signo, sino simplemente que se encuentran a lo mejor antitransformaciones y aprendizajes un poquito más duros o que puede costar un poquito llevar. Esto es un momento crucial en este mes, Libra, a nivel personal puede haber un debate interno interesante que se dé en este mes para ti. Él es un signo que busca bastante la aprobación externa o la aprobación de los otros o el consejo de los demás y en este caso puede que en este mes a lo mejor necesites ir un poco más hacia tu interior y sopesar todas esas ideas, esas posibilidades, expectativas que puedas tener, más en un debate interno, como te decía, que hacia el exterior. Sí que puedes haber atravesado cambios, épocas un poquito anteriores y ahora es como que los estás integrando. La primera mitad del mes quizás sea un poquito más inestable para ti o en la búsqueda de ese equilibrio personal que te decía y la segunda mitad del mes parece que todo será un poquito más estable o se podrán tomar decisiones más consolidadas en aspectos tanto laborales como en cuanto a las estructuras de tu vida. Parece que el movimiento de Venus directo, como te decía, te puede llevar a cerrar algún asunto importante a nivel económico o llegar a un acuerdo importante. Y por otro lado, va a haber momentos a lo largo del mes en los que vas a tener sorpresas muy agradables, momentos, digamos, mágicos o situaciones que no esperas que pueden alegrarte. Así que bueno, pues a esas pequeñas presiones que se puedan dar, pues a ese debate interno que se pueda estar dando para tu propia reconstrucción de tu vida y tus circunstancias, va a haber pequeños momentos de sorpresa y pequeñas luces con ese término directo que te harán llevar el mes con más armonía, con más alegría. Si quieres más detalles a nivel personal, puedes consultarme en www.wango.es. Espero que te haya gustado. Un abrazo.